Recta tangente A una función en un punto ¿Eso qué es? ¿Qué me están contando? Ya lo puede cerrar todo Yo tengo una gráfica de una función, ¿vale? Yo puedo calcular en cualquier punto la ecuación de la recta que la toque en ese punto nada más Por ejemplo, aquí sería esto, ¿vale? Y aquí sería esto Fíjate que la pendiente de la recta tangente es positiva cuando la función es creciente, ¿vale? Y es negativa cuando la función es decreciente O sea que tiene que tener algo que ver con... Tiene que tener algo que ver con la derivada Que la derivada nos dice cuando es creciente y decreciente Tiene tanto que ver Que la pendiente de la recta tangente Es la derivada en ese punto No es que tenga que ver, es que es Bueno, la relación es directa La pendiente de la recta tangente Es la derivada en ese punto Entonces Para sacar la pendiente de la recta tangente Y la recta tangente en sí Puedes usar esta fórmula Igual a f de x sub 0 Más la pendiente Que es la derivada en ese punto Por x menos x sub 0 Esta fórmula te da Esta fórmula te da La pendiente de la recta tangente O sea, la recta tangente en un punto de la función Entonces Dada una función Por ejemplo x cuadrado Menos 4x más 3 Y un punto x sub 0 igual a 1 Puedo calcular No me gusta x sub 0 igual a 2 Tampoco me gusta x sub 0 igual a 3 Y dirás ¿Y por qué no te gusta el 1 y el 2? Porque dan 0 En algún lado Entonces ¿Cómo hago? Pues yo lo que hago primero es Teniendo cuánto vale x sub 0 Calculo lo que me falta La función tengo que calcular f de x sub 0 Pues voy a empezar calculando esto f de x sub 0 sería f de 3 Que sustituiría el 3 la función Sería 3 al cuadrado 9 Más 3 es 12 Menos 12 es 0 Otra vez me sale 0 Y valiente función Pues nada No me gusta el 3 El 4 Que no me gusta No quiero que salga 0 4 sería 4 al cuadrado es 16 Más 3 es 19 Menos 16 3 F de 4 es 3 Luego tendría que hacer la derivada Que la derivada de esto es 2x menos 4 Y luego tendría que hacer La derivada en el punto 4 Que sería 2 por 4 es 8 Menos 4 es 4 Y lo único que tengo que hacer Es sustituir arriba Y sería f de x sub 0 f de 4 que es 3 Más la derivada en ese punto Que es 4 Por x menos x sub 0 Que es 4 Para dejarla bonita Lo opero Y ya está ¿Vale? Me quedaría Igual A 4x menos 3 Y se acabó Es fácil No tiene Ninguna complicación